Hola amigos, mi nombre es Adán, soy mago ilusionista te invito a recorrer el grandioso mundo de la magia junto a los talleres que voy a realizar en la nave viva busquen en Facebook, ahí voy a subir mucha información de todos los días que voy a realizar los talleres Para realizar esta ilusión solamente necesitamos un pañuelo, un nylon del puerto del brazo, tiene que ser un alfiler de gancho y una copa, un vaso vamos a partir anudando lo que es el pañuelo en uno de sus extremos y al otro extremo pondremos el alfiler de gancho necesitamos una chaqueta daremos vuelta a su manga y a una distancia de 5 centímetros pincharemos el alfiler de gancho con el nylon deben pasar por detrás de la espalda eso es llevándolo a la otra mano y tomaremos el pañuelo aquí es lo importante porque en este truco las manos se necesitan escoger subirla a una distancia que esté cómoda tomaremos la copa y lo pondremos dentro que sucede? que al estirar nuestras manos el pañuelo sale direccionado en nuestra manga produciendo el efecto de desaparecer produciendo el efecto de desaparecer produciendo el efecto de desaparecer que conocemos todo el mundo con mi boca